La situación económico-financiera de Carta, a la luz de lo siguiente. Este lugar, que es un lugar muy lindo, muy apropiado, tiene todas las ventajas, bueno, tiene un costo. Hemos recibido, la vez anterior fue como la primera sin tocar, no se escucha nada, no se escucha nada, pero no se escucha nada. No, no, no tenés que parar, que no se escuchaba. Bueno, digo, la primera vez, la primera vez, no, porque por ahí llego con la voz directamente. La primera vez, bueno, no nos cobraron, ahora los compañeros del gremio nos plantean que nos hagamos cargo de los gastos. Entonces, ellos, hay tres compañeros que vienen a trabajar, la persona que cuida la entrada, alguien de limpieza para los baños y alguien que se ocupa de el aire acondicionado, las luces, el funcionamiento. Bueno, todo eso es una factura de 2.400 pesos cada vez, cada sábado que venimos. Y además, Carta tiene un presupuesto anual fijo de 6.000, que eso incluye... Mensual. Mensual, perdón. Mensual. Que eso incluye el mantenimiento de la página, los envíos, etc. y ciertas retribuciones de gastos que tienen que ver con las firmaciones, con eso, bueno. Total, 6.000 por mes. Esto lleva la cuenta a una cosa cercana a los 11.000 de presupuesto anual. Mensual. Mensual, mensual, mensual. Yo quisiera... Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nada, lo que le decimos es, esto se aporta con lo que recaudamos acá en la asamblea, creo que cada uno piense lo que pueda aportar, y bueno, los integrantes de la coordinación hacemos un aporte mensual adicional como para llegar a esa cantidad. Lo que pasa es que ahora se incorpora esto, que son unos 5.000 pesos mensuales.